Señoras y señores, el día de hoy nos hemos reunido en Bloque Hip Hop para poder hacer escuchar nuestra voz de una forma contundente y para poder despertar la conciencia de los jóvenes porque no debemos permitir que el capitalismo nos siga manteniendo dormidos debemos buscar la autoeducación porque es la única respuesta para los problemas de nuestra sociedad y de nuestras personas vamos a buscar, vamos a seguir interviniendo ahorita o podemos estar por terminada esta intervención porque ya ahorita deberíamos buscar romper para afuera o irnos a otro lugar a intervenir porque acá ya hemos culminado nuestro espacio ¿Nos quedamos siguiendo rapeando acá? ¿Nos quedamos rapeando acá? ¿Nos quedamos rapeando acá? ¡Sí! ¡Ya, pero rapea, me compadre! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se pide carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se pide carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se pide carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se pide carajo! ¡Vamos!